En luna nueva dicen los pescadores de Pompanovic que se pesca más que en la luna llena, no sé, dicen ellos. Oiga, el monasterio de los Grammys le llaman ahora, ¿no? Sí, sí, dicen que ahora los Grammys han perdido un gran atractivo. Yo no voy a verlo. ¿A qué? Tú no lo vas a ver, tú eres uno de los que dice eso. ¿Qué tal la música? Y la música no cuenta, Cabo. Nunca contó, dime disculpas. Bueno, déjame decirte que sí, se vea gran parte de lo que es el show de los Grammys. Y me pregunto yo, ustedes saben que las mujeres siempre tenemos un drama, no encontramos ropa que ponernos en el clóset. Y eso le va a pasar a las famosas porque, fíjese, no podrán usar para la ceremonia del Grammy ni encajes, ni transparencias, ni escotes. Ni escotes por delante, ni escotes por delante. Así que muchas de ellas buscarán desesperadamente qué ponerse este domingo, mientras los espectadores no podrán disfrutar de ese pedacito de piel que a todos nos gusta, ¿no? No, 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 no. ¿Quién nos recuerda esta espectacular actuación de Pink en la entrega de los Grammys? Pero aún mejor, ¿quién nos recuerda esta escasez en su vestuario? Realmente espectacular. Pues parece que este domingo nos privarán de este deleite visual para muchos, porque CBS pidió a las estrellas que no enseñen demasiada piel en la entrega de los Grammy. Todo eso cambiará, algo a lo que todas las estrellas están acostumbradas desde Toni Braxton. ¿Qué dices, Joe? ¡Speechless! ¡Speechless! Hasta Rihanna. Algunas han convertido a los escotes en un clásico, como el emblemático vestido de Versace que anunció Jennifer López. Bueno, Jennifer, esta es la primera vez en cinco o seis años que estoy seguro de que nadie me está mirando. En 2013 la cosa cambiará, ya que el canal requirió que los traseros y pechos femeninos estén adecuadamente cubiertos. Y miren esta peculiar reunión familiar. Cristian, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres, cumplió 12 años y a la fiesta asistieron Jennifer López, su novio Casper Smart y sus gemelos Max y Emma. Una familia moderna y feliz. Rosalind Sánchez fue la única latina entre 17 celebridades que participaron en la pasarela que se realiza para crear conciencia sobre las enfermedades del corazón en la mujer. En el preámbulo de la Semana de la Moda que se realiza en el Lincoln Center de Nueva York, la puertorriqueña lució espectacular. Este beso dejó pensando a muchos, incluido Jay Leno. El conductor de Tonight Show quiso aprovechar la visita de la modelo Van Raffaelli para pedirle recrear el super beso. Y ella aceptó. Y me despido con este Elvis Presley de 6 años. ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? Este es el personaje, unos añitos más tarde, Bruno Mars, que desde muy pequeño ya dominaba el escenario. Eso es cuando tenía 6 años, Bruno Mars, pero desde que tenía 2 años imitaba a Elvis Presley a la perfección. Por cierto, esta última canción es todo un hit en la radio, así es que artista desde la cuna. No se vaya porque tenemos mucho más arte y noticias acá. Cuando regresemos en América.